Muy feliz día tengan todos ustedes mis queridísimos compañeros de travesía gracias por estar conmigo este jueves que espero sea muy provechoso para todos ustedes y que arrancamos la noche de hoy en Fraga en éxitos con un tema muy humano un tema muy importante un tema al cual hay que ponerle la luz porque es un tema que genera mucho escombro mucho escombro indeseable que es el tema de la frustración la frustración así que vamos a meterle luz a la frustración y espero que le sea sumamente útil a todos antes de eso mis redes sociales arroba fraga carlos en instagram y en twitter carlos fraga oficial un canal de youtube lleno de contenido para ti totalmente gratuito solo suscríbete y listo luego tenemos también un spotify con todo mi contenido de radio de audio perdón y lo tienes en el usuario carlos fraga y les recuerdo también que tengo en carlos fraga oficial también te está mi mi tiktok mi cuenta de tiktok así que ahí la tiene por lo tanto le damos inicio ya a este programa a este tema la frustración la frustración de la frustración de la cultura que vinimos mis queridos amigos volviendo al tema de ayer de la narrativa y el lenguaje de la cultura que vinimos frustración es una palabra grosera es una palabra terrible es una palabra de gran fracaso ok porque si es una cultura de éxito el lado oscuro del éxito es el fracaso por lo tanto es una cultura es una es un tema de fracaso la frustración y resulta ser que la frustración no le dimos nunca aire no le dimos nunca oxígeno no le dimos nunca posibilidad de demostrarnos de demostrarnos y hacernos ver que la frustración es la madre del aprendizaje que los grandes aprendizajes de la vida se sostienen se mantienen y se profundizan a través de la frustración por lo tanto la frustración es un hecho humano inevitable ojalá y ya vamos a hablar de eso y además que hay que darle otra concepción que es lo que esta cultura nueva trae una narrativa nueva donde hablamos de caminos por lo tanto cuando a ti no se te da el objetivo del camino que te trazaste se te abre otro se te abre otro oye yo no pude yo no pude entrar en la en el casting de a todo volumen de mi amiga Eliza Hill no pude entrar en el casting porque no salí seleccionado eso no eso que puede ser una frustración para ti abre un nuevo camino que es el camino de ahora volver a repasar tus habilidades tomar nuevas riendas en torno a tu talento y ver por donde lo coordinas o por donde lo emanas eso es maravilloso y tiene que ser maravilloso para tu proceso evolutivo aunque no te guste porque en todo esto hay mucha rigidez porque nos hablaron de que en la vida se gana o se pierde cuando a ti te van comiendo el cerebro culturalmente hablando en base a que o ganas o pierdes cuando a ti te dicen reiteradamente hey no me interesan los segundos porque los segundos nadie se acuerda de ellos tú estás hablando de una cultura muy perversa tú estás hablando de una cultura que te achica aunque las culturas no son malas las culturas son perfectas pero son perversas porque o ganas o pierdes y donde queda el resto de caminos entre ganar y perder entonces lo que se procura con todo esto es una luz más intensa para poder ver todos esos nuevos caminos que se abren cuando tú no logras el camino que tú trazaste para algo porque eso le va a dar a la frustración que no es grata tampoco que no es guau que bueno me frustré no pero que es un elemento humano al cual yo le voy a dar ok voy a pasar mi duelito voy a pasar mi mi mal rato pero sé que esto no es que me tiraron a un foso negro de 800 metros para abajo no esto es que se abrieron otros caminos que yo nunca había considerado y que ahora estoy tratando de verlos para decidir por cuál transito a propósito de la consecución de alguna meta o de algún objetivo hasta ahí estoy claro cambió la perspectiva la narrativa y el lenguaje porque ahora el problema no es ganar o perder ahora la situación está en crecer y cuando hablamos de crecer mi crecimiento no se para porque me dijeron que no en un punto sino que en ese punto que me dijeron que no abren nuevos caminos y en esa apertura de nuevos caminos yo voy a decidir por qué camino entro y a partir de eso yo tengo un amigo que le negaron las puertas le negaron le negaron un proyecto que tenía en radio y luego se lo negaron se lo negaron no les gustó a la gente de televisión y esa persona lo hizo en redes hoy en día es millonario y millonario es lo de menos porque los millonarios es un efecto pero hoy en día tiene una fama mundial y es un muchacho mexicano pero mundial y él dice lo mejor que me pasó fue que me cerraran las puertas las televisoras y las radios porque hoy en día tengo mi propio canal de radio mi propio canal de internet bueno me llaman las mejores marcas las mejores empresas soy embajador de casi 25 productos prime bueno en el momento de la frustración en lugar de decidir y caerse por ese abismo de 800 metros oscuros decidió ver qué caminos había y se le apareció el camino de internet y dijo ok voy a abrir este camino que al fin el caos va a ser mío y abrió el camino volvemos a aquella aquel programa que les dije ey mete tus pies en el mar y date cuenta cómo es el movimiento del mar para que te des cuenta cómo es el movimiento de la vida una ola llega te lame los pies otra en la miss en el mismo momento otra inmediatamente va hacia atrás y luego llega otra hacia adelante el problema está que estamos tan tan apegados óiganme bien tan apegados a lo que proyectamos al control de lo que queremos que nos olvidamos de todo lo que la vida nos viene a dar en la segunda ola no lo vemos y al no verlo nos sentimos abandonados frustrados amargados violentos depresivos con una sensación de que Dios nos abandonó Dios la vida el universo lo que tú quieras y en ese abandono profundo nos quedamos en la nada entonces cuál es el objetivo el objetivo no es otro que lavarle la cara a la frustración lavársela 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 entonces a partir de esa lavada de cara ver una nueva perspectiva en torno a mi vida y saber que la frustración forma parte de un cambio de rumbo de un golpe de volante donde no me están lastimando sino que me están incomodando un poco pero también me están dando una oportunidad de ver lo que antes no veía entonces ahí se abre la resiliencia antes lo que se abría era la depresión y la violencia que genera la frustración mala vida ahora lo que se abre es la resiliencia y que es la resiliencia la capacidad de sacar lo mejor de aquello que nos ocurre que quizás a primera vista no es tan bueno pero la resiliencia es una energía la resiliencia es una fuerza vital la resiliencia es un espacio humano y a partir de él tengo que ver cuáles son mis escalones cuáles son los caminos qué tipo de camino es qué tipo de zapatos tengo que llevar qué tipo de ropa tengo que llevar qué tipo de actitud debo llevar pongo música no pongo música es un bosque hay pajaritos que cantan quiero oír mis pasos de qué se trata el camino entonces este mensaje también es para padres para profesores para entrenadores para gente que guía a otra gente es decir tú no puedes jugar a que a esa persona no le pase nada tú no puedes jugar a que esa persona no se frustre al contrario esa persona tiene que vivir en base a a veces se da el camino que quiero a veces no se da el camino que quiero pero se abren otros y yo voy a estar atento y alerta porque la vida tiene una sabiduría que es importante empezarla a a observar hay una sabiduría maravillosa transitando que yo me pierdo cuando entro en el en esa parte oscura de la frustración que tiene que ver con una cultura de ganar y perder ah no perdí perdiste perdiste no ganaste el casting de a todo volumen perdiste te perdiste la oportunidad de viajar por el país de hacer unos espectáculos maravillosos de que la gente te aplaude y canta a todo volumen bueno te la perdiste ay Dios mío la gran depresión no no vamos a la pausa muy bien amigos muy bien vamos a continuar estamos en fraga en éxito estamos hablando de la frustración estamos en el segundo bloque un poco para que entiendan que en este cambio de lenguaje este cambio de narrativa los términos también cambian entonces hoy en día entendemos una frase que también es muy dicha ganando se pierde perdido se gana siempre siempre quizás ganando y estando en el casting de a todo volumen besos para el Aiza Gil y a todo su equipo estando en el casting de entrando en el casting de a todo volumen de repente voy a postergar una cantidad de posibilidades que a lo mejor me está brindando la vida que pueden ser mucho más internacionales atractivas enormes sí porque yo me empeñé en esta está bien válido vívela vívela experimentala disfrútala y acuérdate que la vida siempre te está esperando porque aquí tenemos que volver mis amigos queridos a una de las frases más terribles pavosas de la cultura pasada que es esa frase de aprovecha el tren que solo pasa una vez eso será en la inmunda estación tuya porque tiene que ser una estación muy inmunda para que pase el tren una sola vez en mi vida y en mi estación siempre están pasando los trenes espero que la tuya también porque si no la tuya revísala porque tienes un problema serio con los trenes entonces te tienes que montar con el que pase ¿tú sabes que es terrible? que porque hey entendemos entonces que el cerebro no discrimina entendemos entonces que el cerebro no conoce de bromas entendemos entonces que el cerebro no juega ok si entendemos todo eso cuando la la consigna es que no se te pase el tren que el tren no te pase porque a lo mejor no pasa otra vez yo tengo que partir de que mi estación es inmunda porque una estación de tren decente decente el tren pasa muchas veces al día y quizás muchas veces en una hora entonces eso es una narrativa eso es una narrativa totalmente limitante que nos vendieron como una verdad entonces la gente te la dice bueno pero y te vas a perder la oportunidad pero claro que me voy a perder la oportunidad porque a lo mejor tengo que no sé operarme o porque tengo que cumplir un sueño o porque tengo cualquier cosa y van a seguir pasando quizás no es el mismo tren a lo mejor son otros trenes pero el tren pasa eso es un cambio de narrativa porque eso hace que yo vaya a la experiencia en otra actitud ¿sabes que es maravilloso que yo pueda ir a una experiencia? por ejemplo volvamos al casting de a todo volumen para las personas que me están viendo afuera que tienen mucho tiempo afuera a todo volumen uno de los mejores espectáculos que desde el 2014 si no me equivoco o del 16 se está presentando en Venezuela a nivel de musicales espectaculares totalmente y 100% venezolanos a mí me encanta lo he visto 6 veces y lo veré 15 más bueno a todo volumen volviendo a eso la experiencia de a todo volumen vivir la experiencia de a todo volumen puede ser una experiencia maravillosa pero hay un universo de experiencias y yo no me puedo quedar rezagado en torno a eso porque pareciera y aquí voy con algo importante pareciera que tuviera un juez dentro de mí que no soy yo fíjense ustedes un juez que no soy yo y un juez que no soy yo a mí no me sirve yo no puedo poner a mi operador que lo adoro a ser juez de mi vida porque no me sirve él no sabe cómo siento yo él no sabe por dónde pasan las cosas él no sabe cuáles son mis motivaciones y mi resorte yo no lo puedo poner como juez yo no lo puedo poner como asesor porque lo quiero porque tiene experiencia porque es un hombre sabio y porque porque pues chévere él es un asesor pero no un juez entonces nosotros ponemos unos asesores invisibles que pueden ser las voces de nuestros padres o de lo peor de nuestros padres o de lo peor de nuestros hermanos o lo peor de nuestros seres a juzgar nuestro mundo de expectativas perdón no me gusta la palabra expectativa porque la expectativa crea decepción a nuestro mundo de acciones de caminos entonces hay que cambiarla entonces la frustración repito voy a retomar la frustración existe te guste o no te guste y si amas a alguien no intentes amarlo desde evitarle la frustración porque le estás haciendo un daño a veces irreparable esa persona tiene que enfrentarse a la frustración y saber qué hacer con ella porque de lo contrario no adquiere tolerancia si no adquiere tolerancia no hay flexibilidad si no hay flexibilidad no hay posibilidad de ver otros caminos ni transitarlos tampoco usted conoce como yo personas que un día se frustraron oye bien un día se frustraron por alguna situación que no se dio y se quedaron marados ahí no imagínate es que a mí a mí me votaron muy feo de la empresa tal de General Electric así y sí, sí de ahí no no di pie con bola así es una expresión venezolana no di pie con bola nunca no, nunca pude y le digo ya sé cuánto fue eso bueno el mes que viene se cumplen 26 años de eso bueno acabaste con tu vida pues pero de eso se ve mucho gente que oye un matrimonio es que me traicionaron horrible una bichita llegó se llevó al hombre de mi vida tal y qué sé yo nos dejó totalmente y de ahí no ha tenido más nunca un romano no, más nunca y eso fue hace cuánto 18 años 18 años sí porque encontraste una zona de comodidad en la propia frustración que sólo trae violencia interna y externa o externa y trae depresión son los dos elementos que acompañan el lado oscuro de la frustración violencia y depresión así que no todos los caminos están abiertos el que tú querías en un momento se cerró porque no era el momento porque x ni siquiera le pongas mayor explicación no era para mí en ese instante pero déjame ver porque hay 18 más abiertos hay 25 más abiertos déjame experimentar a ver qué pasa déjame escogerlo ahora con calma con tranquilidad con paz en mi corazón déjame ver por dónde voy y no permita que esos jueces que tú te inventaste que están dentro de ti te digan fracasado o te digan se te acabó la vida o te digan pero bueno que nos estás haciendo que nos duele tanto entonces tú te volteas y le dices a ti no te tiene que donar nada de mi vida porque mi vida me duele a mí y yo no le doy permiso a nadie a que le duela ok y empiezas a ser dueño de tu vida y responsable de eso lo que pasa es que esto es trabajo ah no frustrarse es una cosa ay bueno la vida tan mala conmigo me frustró horrible me frustró horrible y estoy en esta esquina en un llanto perenne ah bueno dale pues escribe tu telenovela dale con todo se te fueron tus hijos voy a hablar voy a hablar de una cosa dura se te fueron tus hijos que realmente eran importantes en tu vida con quien hacías familia que eran tus grandes compañeros en un momento histórico de tu vida donde te sientes mayor duro duro frustrante si pero no te me quedes ahí abre la cortina y mira los caminos que hay ahora vas a tener la oportunidad de no tener responsabilidades inmediatas ahora vas a tener la oportunidad de hacer cosas que antes no podías hacer ahora vas a tener la oportunidad de ver tu vejez desde otro punto de vista para estar bien contigo ahora vas a tener la oportunidad de empezar a convivir contigo que nunca lo has hecho ahora vas a tener la oportunidad de decidir que hacer con tu vida con tu casa con tus cosas eso es muy interesante da miedo señores usted sabe la cantidad de cosas que dan miedo el miedo forma parte de la vida ahora el miedo o me traga o yo lo monto como se montó un tigre imagínense usted está montado sobre un tigre no es fácil pero ahí vamos pero se monta así que hay que ver las cosas desde una nueva perspectiva entonces ya esa cosa de tal de cual pero entonces yo tengo una frustración ¿cuál es tu frustración? es que no me pude graduar ah espérate un minuto ¿y qué te ha generado eso? bueno que me paralicé en términos de estudio nunca volví a aprender más nada mira tú ¿y cuántas materias te faltaron? bueno dos materias y la tesis ¿y qué te ha representado eso en la vida? bueno nada yo hoy en día tengo mi propio negocio mi propia cosa pero eso duele ah bueno claro si tú tienes que buscar si tienes que registrar tu vida para encontrar lo que te duele lo que te paraliza esa es tu responsabilidad pero ya no te graduaste no ha pesado no te ha generado problemas en la vida nada entonces tengo dos caminos o me pongo a hacer la tesis y hago las dos materias como puedo me dedico tal y que se yo dos materias y la tesis es un semestre y un semestre son cuatro meses cuatro meses de mi vida por satisfacción personal o sencillamente paso la página y digo hey hice nueve semestres de la carrera y no pude y no la terminé pero la disfruté vamos a la pausa muy bien mis amigos continuamos entonces pongamos las cosas en el orden que ya les voy a leer las muchas preguntas que tienen vamos a empezar a leer las preguntas vamos a ver cómo haces si tú si tú ves y sacas lo mejor de todo pero convives con alguien que todo es gris eso me frustra bueno mi amor ahí te pusieron ahí te pusieron la tarea entonces el problema no es que él o ella vea todo gris el problema es que ese tono grisáceo te está a ti generando problema el problema mira mi amor esto es bueno que te lo tatúes en el antebrazo si eres zurdo en el antebrazo derecho izquierdo derecho perdón y si eres derecho en el antebrazo zurdo el problema en la vida no es de quien lo genera es de quien lo padece por lo tanto ese problema es solamente tuyo la solución a ese problema no está en que esa persona cambie sino que tú cambies y no te dejes influenciar por su temperamento grisáceo oscuro y melancólico porque a esa persona tú la escogiste en tu vida entonces déjalo ser y empieza a ser tú y quizás ese es el gran maestro que permanentemente te pide la elección y ahora está siendo tú ahora está siendo tú o le estás entregando tu poder a otro ok Carlos siento que en mi vida el tren soy yo y monto y bajo a quien yo quiera yo también lo siento así mi amor muy bien tengo 25 años y después de ser muy proactiva ahora me diagnosticaron una enfermedad en los huesos que a ver si sigue aquí la pregunta que me limita a hacer las cosas y muchas veces me siento frustrada gracias a Dios por este tema mi amor mi amor ok te lo voy a hablar a ti si un diagnóstico de este tipo que viene que viene de más encima con una eh con un impedimento físico no es fácil de llevar vamos a taclar aquí no estamos hablando de fácil o difícil aquí estamos hablando de que que voy a en que voy a poner la atención y donde no voy a poner la atención la vida me está quitando algo evidentemente la vida me debe estar dando algo que no he podido terminar de ver déjame verlo porque quizás todo esto me va a dar la posibilidad de desarrollar otros mecanismos de escribir mi experiencia de ayudar a otros en mi misma condición de poder generar una trascendencia ante mi vida que no había generado antes de de generar nuevos contenidos y nuevas habilidades y desarrollarlas que no las había desarrollado y tú dirás ay Carlos pero eso es muy optimista ay no y qué creen ustedes que yo estoy aquí haciendo qué ustedes creen que yo estoy aquí siendo pesimista usted cree que yo voy a hacer un programa de radio para el pesimismo ya hay bastantes ya la radio está llena de gente pesimista no 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 yo tengo que ser totalmente optimista porque además tengo 36 años de trabajo en el área humana y cada día soy más optimista con el área humana así que manos a la obra amiga querida no se me quede allí por dios muy bien Carlos vi la película hermano hermana en netflix por el tema del control me encantó gracias qué bueno qué bueno que te gustó que a ver a ver a ver a ver Carlos yo me siento frustrada aquí en chile porque estoy trabajando en algo que no me gusta mi amor mira ve acá esa es otra esa es otra narrativa ves esa es una narrativa la narrativa tiene que ver con que te dijeron que siempre hicieras aquello que te apasiona y te gusta pero nunca te dijeron la otra parte de la historia eso es una parte sería maravilloso que hicieras siempre lo que te gusta y para lo que eres bueno sería maravilloso que sucediera pero eso no sucede siempre porque la vida también tiene que ver con aprendizaje y el otro lado del doctor merengue el otro lado de esa frase es y cuando algo no me guste tanto voy a aprender a amarlo y me voy a dedicar a aprender a amar aquellas cosas que no me gustan tanto para encontrarle la parte que me pueda enamorar y eso te va a generar aunque te vayas de esa empresa o de ese trabajo mañana te va a generar una actitud desarrollada que va a ser triunfadora por donde la meta así que yo creo que te están dando una muy buena oportunidad buenos días Carlos como manejan la frustración y decepción con la familia llámese hermana bueno igual primero que todo bajarle las expectativas esa es mi hermana o ese es mi hermano la familia tiene un problema fundamental para poder trabajar con familia y saben cuál es el problema de la familia que no hay ex entonces lamentándolo mucho tú no vas a poder nunca sentir que ese ser es tu ex ese ser es tu hermana por lo tanto yo primero que todo la acepto como es y a partir de aceptarla como es pongo mis propios límites para que cada día eso me afecte menos esa inteligencia relacional se logra poco a poco no es fácil pero es fundamental muy bien lo perdón genial lo de la inmunda estación yo estoy seguro que el tren sigue pasando de por vida gracias yo también estoy totalmente de acuerdo contigo ok mi pareja vive continuamente frustrado porque en este país ya a los 60 profesionalmente eres nulo bueno vean acá esa pregunta es interesante o ese planteamiento si a mi me toca estar en un país donde yo a los 60 soy nulo primero que todo eso es una eso es una idea y eso tiene que ver con el área curricular evidentemente si yo de 60 años le paso un currículum a una empresa lo más probable es que la empresa agarre cualquier lea con más atención un currículum de una persona de 40 porque porque bueno porque tiene capacidades mucho más de repente mucho más abiertas más atentas más jóvenes más flexibles todo lo que tú quieras por lo tanto quizás es el momento de empezar a hacer lo que hago de una manera personal quizás es el momento de empezar a pensar en un camino propio y quizás lo que la vida le está diciendo a grito es para tu vida recompón ve tus capacidades ve realmente lo que quieres y emprende un camino por el lado que quieres sin apuro sin apuro sin pensar que la cosa es fácil o difícil sino que eso es dándole todos los días hay por ahí un un digamos así una creencia que a mí me encanta que es de los árabes que dice todos los días ve a hacer a la misma hora lo que haces no importa si te está yendo bien o te está yendo mal usted todos los días vaya a hacer lo mismo que un día que un día eso explota para bien pero sé a mí me gusta mucho esa frase porque es el manos a la obra es el todos los días eso es eso es perseverancia eso es constancia eso es amor por mí por mí así que amigos la frustración existe sí o sí es inevitable y te muestra otros caminos nunca te va a tirar a un agujero negro salvo que tú entiendas que un no en la vida es un agujero negro eso ya tiene que ver con tus creencias con tu narrativa y con tu lenguaje amigos aquí aquí se les quiere mucho se les quiere bien y se les quiere siempre hasta la próxima sonrisa mis queridísimos compañeros de travesía muchísimas gracias por todo su amor gracias chao de travesía de travesía de travesía